¡Buenas suertes! ¡Vamos, pilotos! ¡Podemos hacerlo! ¡En movimiento! ¡Nada de esto está a nuestro favor! ¡Apúntale bien! ¡Aquí vienen! ¡Fuego a discreción! ¡Lo veo! ¡Por allá! ¡Aquí vienen! ¡Fuego a discreción! ¡Sigan adelante! ¡Apúntale bien! ¡Pilotos, pila a la vista! ¡Diez treinta y uno! ¡A la fecho! ¡Diez cero cero! ¡Tenemos bajas! ¡Mira! ¡Un piloto! ¡Ahora, esto está a nuestro favor! ¡Contacto! ¡Va! ¡Tengo contacto! ¡Tengo contacto virtual por aquí! ¡Vamos a tener que abrir los pasos a tiros! ¡El movimiento! ¡No! ¡Vamos! ¡Servimos un soldado! ¡En movimiento! ¡Decadado! ¡Piloto objetivo avistado! ¡No podemos! ¡Mi espadrón cayó! ¡Necesito refuerzo! ¡Contacto! ¡Nada de esto está a nuestro favor! ¡Apúntale bien! ¡No deben inmovilizarnos! ¡Tenemos que movernos! ¡Se acerca un piloto hostil! ¡No deben inmovilizarnos! ¡No deben inmovilizarnos! ¡Preparando un despliegue de Titanic! ¡Síganos adelante! ¡Altene! Preparando tu despliegue de titán. ¡Piloto de... ¡Tienen fuerzas hostiles! ¡Estén alerta! ¡Qué buen tirador! ¡Tenemos pilotos en la zona! ¡Veo al piloto! ¡Por aquí! ¡Piloto de titán está listo, piloto! ¡Espera tu llave! ¡En espera del despliegue de titán! ¡Piloto a bordo! ¡Listo para continuar con la misión! ¡Piloto de titán! ¡Mejor me quito de tu camino! ¡Nos ganan por poco! ¡Podemos lograrlo! ¡Piloto! ¡Un piloto aliado! ¡Titan aliado atacando a lo que digo! ¡Piloto! ¡Reviémonos! ¡A un derribado! ¡A un derribado! ¡A un derribado! ¡A un derribado! ¡Piloto es una gran victoria! ¡Buen trabajo, piloto! ¡Oh! ¡Refuerzos a tus seis! ¡Refuerzos! ¡Refuerzos! ¡Tienen fuerzas hostiles! ¡Estén alerta! ¡Bajo, pues camino para conseguir a tu titán! ¡Apoyo! ¡Pide apoyo! Titán listo. Llámalo en cualquier momento, piloto. ¡Apoyo! 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 ¡Dónde venimos aquí! ¡De cerca un piloto útil! ¡Apoyo! ¡Piloto enemigo destruido! ¡Advertencia! ¡Piloto enemigo atacando! ¡No superan 3 a 1! ¡Revisa tu mapa! ¡IVا! ¡ mee! ¡Y you've got aivia! ¡Isttt Morgan a Against Socket! ¡Escorren su fuego en el titán! ¡Esmonquen SU fuego en el titán! ¡No, no! ¡SwoEEEE! ¡iliation! ¡V апoyo! ¡Sigan disparando! ¡Sigan adelante! Aún podemos recuperarnos. No pierdan la esperanza. ¡Escuadrón, adelante! ¡Refuerzos, adelante! ¡Todos, adelante! ¡Alganzando, Granada! ¡Vamos a tener que abrir los bancos adíos! ¡Refuerzos, a tus seis! ¡12-13, están hostiles a la vista! ¡Apoyo! ¡Pide apoyo! ¡Apoyo! ¡Aca! ¡12-13! ¡Acerca el arma! ¡Una titánica! ¡Destruye que parara! ¡Preparando tu despliegue de titánica! ¡Nada de esto está a nuestro favor! ¡Apúzmele bien! ¡Apoyo! ¡Se acerca un piloto, mil! ¡12-13, titános, titános, la misma! ¡10-0-0! ¡Piloto, tu titán está esperando! ¡Llámalo cuando estés listo! ¡Eso! ¡Sigan adelante! ¡En espera del despliegue de titános! ¡Piloto a bordo! ¡Bienvenido de vuelta! ¡Piloto enemigo destruido! ¡Unidad aliada derribada! ¡Piloto, prepara tu arma! ¡Una aliada en posición! ¡Listo para el puente! ¡Objetivo neutralizado! ¡Bienvenido de la ¡Es incluyente del despliegue de titános! ¡Córdate aliado! ¡Estoy segura! ¡Listo de mejora en espera! ¡Unos Atel?! ¡Ditán aliado atacando! ¡Córdate al indicado! ¡Estoy segura! Mejorando a fase 1 Titán aliado atacando al objetivo El piloto enemigo eyectó Titán enemigo abatido Advertencia, piloto enemigo atacando Titán aliado atacando al objetivo Desfuérzate, piloto Llevamos algo de ventaja Nos atacan múltiples titanes Episodio 16 armada Mejorando a fase 2 Titán aliado atacando al objetivo Advertencia, piloto enemigo atacando Daño crítico, busca cobertura Un piloto aliado eyectó ¡Tenemos pilotos en la boca! Piloto, nuestra posición en datos no vendida Atacan múltiples titanes Eyección Eyectando Eyectando ¡Vamos! ¡Mira, un piloto! ¡Vamos a tener que abrirnos ¡Mato a tiro! Misión sobre los... ¡Es cerca! Buen trabajo, equipo. Vayan a un lugar seguro. ¡A la nave de evacuación, piloto! En espera del despliegue de Titan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!